Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Por fin llega mi momento favorito de cada nueva colección y es el análisis por colores de todas y cada una de sus cartas. Hoy es el primer día, debo reconocer que no me he leído demasiado la colección de momento, o sea, es decir, no he querido ir leyendo día a día según iban saliendo las nuevas cartas, los spoilers. He querido un poco mantener el misterio para en esta primera ocasión, según lo vaya leyendo, mi opinión sea un poco más genuina, un poco más natural y os guste más el vídeo, básicamente por eso. Así que vamos a comenzar con el color blanco, el primer color se suele ordenar de esta manera, primero el blanco, luego el azul, negro, rojo, verde, multicolor e incoloro. Ese suele ser el orden, así que bueno, cada uno de estos días de esta semana iremos analizando cada uno de los colores, ya que estoy haciendo mucho spam estos últimos días, voy a seguir con ello. Miércoles por la tarde, a las 6 de la tarde, acceso anticipado a Teros, antes que nadie, aquí en el canal, en directo, aquí en YouTube, podréis ver cómo jugamos con otros creadores de contenido que también han sido invitados a este acceso anticipado, con la nueva colección Teros más allá de la muerte. Y luego además tenemos la presentación en vivo, en físico, presencial, de la nueva colección, aquí en Madrid, en Coslada, en Generación X de Coslada, el domingo por la tarde, a partir de las 5 de la tarde. Si requiere inscripción, si queréis apuntaros, mandad un correo a teros.magicblocktk.com Nos han concedido 6 plazas extras, tenemos 18 plazas para ese evento, o sea que todavía no se han completado todas, todavía estáis a tiempo de escribir, ¿vale? Y apuntaros a dicho torneo. Bueno, sin más dilación, no quiero enrollarme más, quiero ir al grano de lo que es la nueva colección, cada uno de estos días haremos eso. Ah, por cierto, y quiero anunciaros una cosa más, el jueves por la mañana, bueno, el jueves, el vídeo del jueves, a las 12 de la mañana hora de España, UTC más 1, todas las horas que digo, las digo siempre hora de España, lógicamente. Ese día voy a hacer, voy a publicar, también lo he grabado, lógicamente, lo grabaré el miércoles para tarde o la noche, grabaré, o sea, publicaré el jueves un videotutorial, una guía de cómo jugar las presentaciones durante el fin de semana, porque muchos de vosotros iréis a jugar las presentaciones a vuestra tienda favorita. Como yo voy a poder jugar el evento anticipado el miércoles, voy a hacerme ya una idea de cómo funciona la nueva colección, cómo se juega esa presentación, ese sellado de 6 sobres con el cual se juegan las presentaciones, y os podré dar algunos tips, trucos, guías, ayudas, tutoriales, qué colores mejor, qué colores peor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, se acabó el spam, vamos al grano, porque Teros es una grandísima colección, hasta el punto de que mucha gente se está llevando las manos a la cabeza diciendo que es que está llena de cartonazos, así que estoy deseando leerlos, yo he visto unos cuantos, pero no todos. Venga, vamos a ello, vamos a comenzar con la Alseide, vale, primera carta, Alseide de la riqueza vital. Por 1 blanco es 1-1, vínculo vital, es infrecuente, tipo de criatura ninfa, os debéis fijar un poquito en todo, ¿vale? El coste, lógicamente, la fuerza y la resistencia, lógicamente, pero luego ya a partir de ahí, la frecuencia. Si es común, si es infrecuente, si es rara o si es mítica, normalmente, cuanto mayor es la rareza de una carta, mejor es dicha carta, ¿vale? Entonces, infrecuente, no esperéis que sea una gran carta en general, aunque siempre sorpresas, ¿vale? Bueno, luego, además, el tipo de criatura, también la gente pasa desaparecido para ella muchas veces el tipo de criatura, pero suele ser relevante, en este caso no, ninfa, ¿eh? Yo creo que, no sé si hay más ninfas en la historia de Magic, pero si hay más ninfas, desde luego, no son importantes o hay muy poquitas, ¿vale? Bueno, la cuestión, ya no me enrollo más, madre mía, vaya día llevo de enrollarme. Por 1 blanco, un 1-1, vínculo vital. Pagando 1 y sacrificándolo, da a una criatura o encantamiento que controles protección contra un color a tu erección. Bien, recuerda un poquito a la madre de las runas, pero lógicamente mucho peor. La madre de las runas era muy parecido a esto, por 1 blanco, un 1-1, que la girabas y daba protección contra un color a una criatura y tú controlases. En este caso, hay que pagar 1 y sacrificarla, por tanto, la hace mucho, mucho, mucho peor que una madre de las runas. Sin embargo, no la veo inútil del todo a esta carta. No creo que sea imposible que un mazo tipo White Winnie requiera algo de este estilo, ¿vale? O sea, no es imposible que sea jugar en estándar. En limitado es otra carta de relleno, más o menos igual que en construido. No le veo mucha jugabilidad. En estos vídeos voy a hablar siempre de construido y también de limitado, ¿de acuerdo? Fundamentalmente centrándome en estándar, aunque si lo veo muy relevante para otro formato, intentaré aportar mi opinión dentro del desconocimiento que puedo tener yo de otros formatos, como puedan ser Modern o Legacy o Vintage. Y, por cierto, una cosa que no he comentado es que esta criatura es criatura encantamiento. Lo cual es bueno, por un lado, porque algunas cartas tienen sinergias con encantamientos, es decir, que se hacen mejores cuando juegas encantamientos y esto es un encantamiento, es algo a su favor. Por otro lado, es algo en su contra, porque cualquier cosa que destruya una criatura, destruye a esta criatura. Pero también cualquier cosa que destruya un encantamiento, también destruye esta criatura encantamiento. Así que puede ser un arma de doble filo el tema de que las criaturas encantamiento son buenas, porque crean sinergias. Hay muchas cartas en esta colección que dicen, si juegas un encantamiento, esto es un encantamiento, aunque sea también criatura, ¿vale? En ese sentido es positivo, pero en otros sentidos es negativo, porque las cartas que dicen destruye el encantamiento objetivo, también te destruyen esta criatura por ser encantamiento. Bueno, una carta, ya digo, que pasará sin pena ni gloria por los formatos, tanto por limitado como por construido. Dudo que algún mazo. Actualmente, Weight Winning Standard, yo creo que no necesita esta carta. Siguiente carta. Arconte de las estrellas caídas. Y sale una especie de búfalo con alas, ¿no? De águila. Por 6 es un 4-4, vuela, de tipo arconte, sin frecuente. Dice que cuando muera, puede regresar la carta de encantamiento objetivo de tu cementerio al campo de batalla. Esta carta, cuando la vi por primera vez, la vi por casualidad, la leí y dije, ojo, esta carta me recuerda un poco, puede tener combos, puede tener combos como, por ejemplo, tenía el dragón Tragamundos. El dragón Tragamundos, no sé si se sigue jugando en vintage, pero hace muchos años se jugaba en vintage porque tenía un combo con encantamientos que reanimaban criaturas del cementerio. Me explico. Esta criatura hace combo de daño infinito combinada con otras dos cartas. Hay un encantamiento que se llama Animar a los muertos, que lo que hace ese encantamiento, esa aura, es eliges una criatura de tu cementerio y la pone en juego encantándola, ¿vale? Entonces, se lo puedes poner a esta criatura. Cuando esta criatura muera, recuperas un encantamiento que va al cementerio, al morir el encantamiento va al cementerio, recuperas ese encantamiento al juego y al volver el Animar a los muertos al juego, recupera de nuevo el arconte. De forma que ese arconte es inmortal, volverá siempre porque al morir devuelve un encantamiento del cementerio al juego. Entonces, con una carta tipo Bombardeo Trasgo, que es un encantamiento que sacrificas a una criatura y hace un daño a cualquier objetivo, ya tienes el combo de daño infinito. Por ejemplo, quizás sea un poco complejo, un poco extraño, pero para los que conocéis el combo de Dragón Tragamundos y Animar a los muertos, pensadlo que esto es un poco peor, pero van por ahí los tiros. Vale, hablando un poco ya de realidad. Esta criatura puede tener algún combo en estándar, ¿vale? Podría llegar a tenerlo, pero es muy cara. Tiene un coste 6, aunque le dé a reanimarla del cementerio o jugarla de alguna manera alternativa. Y para el limitado está bien. Para el limitado, de hecho, está bastante bien porque en limitado por 6, un 4-4-4, no está mal del todo, ¿vale? Es jugable. Pero es que el hecho de morir y devolver un encantamiento, como lo que os comentaba antes, puede devolver una criatura encantamiento al juego. Y a lo mejor devolver una criatura encantamiento muy buena al juego, ¿vale? O sea, el limitado la veo bastante, bastante, bastante buena. Y en construido, no la veo absolutamente injugable, combinada con encantamientos de reanimar criaturas que no hay ninguno en estándar, ¿vale? O sea, que en estándar no lo vamos a ver, salvo que editen alguno, o haya alguno en esta colección y yo aún no lo haya visto, que puede ser, ¿vale? Bueno, siguiente carta. Una de mis cartas favoritas de las que he visto. He visto muy poquitas cartas, ¿eh? Por ejemplo, la Alseida de la Riqueza Vital no la había visto. Estas dos sí, por casualidad, porque habré entrado en Twitter y las he visto. Arconte de la Gracia Solar, de las que he visto de mis favoritas. No porque sea especialmente buena, que tampoco es una maravilla, tampoco está mal, pero no es una maravilla. Pero por la ambientación que tiene. Es como una especie de creador de Pegasos, ¿de acuerdo? Qué pena que ella misma no sea Pegaso, que ella misma es Arconte. Habría sido perfecto y hubiese sido Pegaso. A ver, por 4 es un 3-4, vuela, vínculo vital, bastante majete, ¿vale? Por 4 un 3-4, vuela, vínculo vital, es majete, está guay. Dice que las criaturas de Pegaso que controlas tienen la habilidad de vínculo vital. Por eso digo que ya podría haber sido ya también un Pegaso, ¿no? Ya tiene vínculo vital de por sí, ¿vale? Pero lo importante es lo siguiente. Tiene la habilidad de constelación. Esta palabra clave lo que significa es siempre que entra un encantamiento al campo de batalla bajo tu control ocurre algo. Eso es lo que significa constelación. Pues bien, constelación en este caso es que pones una criatura 2-2, blanca, voladora, Pegaso. Mientras esté Arconte en juego, pues tendrá además vínculo vital. Entonces me gusta mucho la idea, me gusta mucho la idea. Sé que no tiene pinta de que vaya a ser un buen mazo, pero de crear un mazo de Pegasos con muchos encantamientos y con Arconte de la gracia solar. Al menos por la gracia, ¿no? Por la gracia solar. Bueno, pues eso, una carta que me mola mucho el estilo. No es muy buena, pero da juego, da pie a esos mazos que tanto nos gustan. Esos mazos originales que nos gusta traer aquí al canal, sobre todo en el mazo del suscriptor, ¿no? Venga, seguimos. Una carta que me gusta mucho. Otra manera es que aquí de momento no hemos encontrado ninguna carta buena, buena de verdad para construido. Solamente hemos visto tres, así que bueno, aún queda mucho por delante. Luz de destierro, una Vanishing Light. Una reedición, una reedición bastante popular en la historia de Magic, ¿vale? O sea, es una especie de anillo del olvido, una carta histórica, una carta muy importante. Es encantamiento. Y cuando entra en juego, exige un permanente objetivo que no sea tierra, mientras la luz del destierro esté en juego. O sea, un removal súper eficiente y súper bueno. Bueno, actualmente en estándar tenemos una carta muy parecida, que es Tribunal del Cónclave, que cuesta cuatro, pero tiene convocar. Bueno, pues este cuesta tres, pero sin convocar. Muy buena carta, de hecho, ¿vale? Esto sí que es una edición importante. Irá de cabeza en mi mazo de Pegasus. Bueno, obviamente, para limitado, cinco estrellas. Para limitado cualquier removal es bueno, y este es uno de los removals cinco estrellas. Cuesta un solo mana blanco, es muy fácil, digamos, desplacear ese mana blanco en tu mazo. Yo tengo una roja verde, pero es que me han salido dos luz del destierro. Pues me los plaseo, ¿vale? Me esplaceo ese mana blanco y juego un par de copias de luz del destierro en limitado. Es una carta muy buena, es infrecuente, para que no haya tantísimo en limitado. Y excelente. Ya digo, cinco estrellas en limitado y muy jugable en construido. La veremos. El nacimiento de Meletis. Por dos, es una saga. Vuelven las sagas, por cierto, enteros. El primer episodio de la saga, es decir, según la juegas, buscas una llanura básica en tu biblioteca y te la pones en la mano. Segundo episodio, es decir, el siguiente turno, en el paso de robar ocurre esto, ¿vale? Cuando robas, se dispara esta habilidad. Lo digo para que lo sepáis. El turno de Magic tiene varias fases. Tiene una fase de mantenimiento, que es lo que ocurre antes de robar, que ahí se pueden ocurrir cosas. Luego está el paso de robo, que forma parte de la fase de mantenimiento, pero es la parte final de esa fase de mantenimiento. Luego viene la fase principal. Luego viene la fase de ataque. La segunda fase principal y luego la fase de final de turno, ¿no? Bueno, tengo un vídeo buscando por ahí, si queréis, en el cual explico cómo funcionan las fases de una partida de Magic. Cómo funciona, si os interesa, ¿vale? Está por ahí, podéis buscarlo por YouTube, que lo vais a encontrar. Bueno, el segundo episodio que decía, pone un token 0-4. Sin más, un muro, 0-4. Y el tercer episodio, ganas dos vidas. No creo que sea una carta muy buena en general, ¿vale? En limitado la veo bastante buena. En limitado sí que me gusta, porque en limitado al final y al cabo es un 2x1. Buscas una llanura, pones un 0-4 y luego ganas dos vidillas. En construido no la veo injugable. Para mazos de control, de banquillo, contra mazos muy agresivos, pues te la puedes meter. Pero, bueno, es ventaja de cartas, o sea, es lo que os digo. O sea, por dos de mana te va a dar una tierra el primer turno cuando la has jugado. Luego al siguiente turno te pone un 0-4 para poder bloquear mazos de criaturas. Y luego al final encima te da otras dos vidillas. Es en varios episodios, varios turnos, pero aún así no la veo mala del todo para algún banquillo de mazos de control contra mazos agro o algo así, ¿no? Pero vamos, no muy jugable. Unicornio cautivador. Por 5 es un 4-4 con constelación. Cuando entras en un encantamiento bajo tu control, giras la criatura objetivo que controla un oponente. Vale, esta es la primera carta que voy a decir realmente absolutamente injugable en construido. Porque por 5 es un 4-4 en construido. Tú por 5, si por 5 hay 10-10 en construido. ¿Para qué quieres por 5 un 4-4? Y la habilidad no es muy buena. Girar criaturas a veces en construido ni siquiera el oponente tiene criaturas, no haces nada, ¿no? En cambio, en limitado, esta va a ser una de las mejores cartas del limitado. Porque es que es común. No es que sea la mejor, pero es común. Entonces la vais a ver muchísimo. La vais a ver en muchísimas mesas de juego, en las presentaciones. La vais a ver por todas partes. Porque por 5 o un 4-4 en limitado, está bien. Te rellena el mazo. Son estadísticas decentes para limitado. Pero es que la habilidad, en un formato tan lleno de encantamientos... Y voy a volver a subir hacia arriba. Las criaturas encantamiento cuentan como encantamientos, ¿vale? En un formato plagado de encantamientos va a significar que en muchos turnos vas a poder girarle alguna criatura al oponente. Para que no pueda bloquear, ¿vale? Así que es muy buena carta para limitado. Es común, va a salir mucho. No la piquéis tampoco muy alto en draft, pero la vais a ver muchísimo por eso. Porque es común. Y es buena. Es buena carta. No es la mejor del mundo, pero es buena carta. Vale. Presencia de liderazgo. Vamos aquí a la izquierda. Encantamiento aura por 4. Encantamiento a una criatura. Le da más 2, más 2 y dañar primero. Y siempre que esta criatura hace daño de combate a un jugador, creas un token 1-1 de humano blanco. Bueno, pues esta carta es bastante mala, tanto para construido como para limitado. El problema de las auras es que si yo intento encantar a una criatura con esto y me matan la criatura en respuesta, pierdo la criatura y pierdo también el encantamiento. Los encantamientos, las auras que encantan criaturas generalmente son bastante malas por este motivo. ¿Cuándo empiezan a ser buenas las auras? Cuando tienen habilidades del tipo de cuando entra en juego robas una carta o ese tipo de cosas, ¿vale? Que como que se sustituyen a sí mismas. Entonces dices, vale, aunque me maten la criatura no he perdido la carta, ¿vale? Entonces, además que solo da más 2, más 2 y dañar primero, o sea, tampoco. Para tanto, por 4 de mana, muy mala esta carta. Para construido es un 0 y para limitado, yo en principio tampoco la querría jugar en limitado. En limitado hay menos removal, pero también lo hay y no es tan determinante, ¿vale? Si fuese más 2, más 2 y vínculo vital, sería incluso mejor que dañar primero porque ya solo quieres poner una criatura voladora, que no la pueden bloquear, que ganes vidas, pero así tal cual, muy flojita. Evangelista del amanecer, por 3 es 1, 2, 3. Ojo, criatura encantamiento. Se identifica bastante bien a las criaturas encantamiento porque como podéis ver el borde, el borde de la carta es como una constelación, ¿no? Como estrellas o así como iluminado de alguna forma extraña, ¿no? Bueno, por 3 es 1, 2, 3, clérigo humano, criatura encantamiento, siempre que una criatura muera, o sea, él mismo o cualquier otra, si algún aura estaba encantando a dicha criatura, regresas una carta de criatura de tu cementerio de coste 2 o menos a tu mano, ¿vale? Muy enrevesada, requiere que alguna de tus criaturas esté encantada y muera, por tanto ya estás perdiendo cuando ocurre eso, porque estás perdiendo la criatura y el aura, vuelvo a repetir, y en ese caso, si tienes alguna criatura de coste 2 o menos en el cementerio, en el cementerio la devuelves a tu mano, ¿vale? Yo creo que la carta no es buena, no la jugaría, o sea, no la veo jugable para construido, y para limitado por 3 es 1, 2, 3, de rellenote total. No, yo creo que algún mazo delimitado, habiendo tantas auras, ya digo, devuelves una criatura de coste 2 o menos en un mazo con una curva muy baja, con muchos costes 1, costes 2, buenas auras, supongo que habrá auras mejores que esta, ¿no? Esta aura, por cierto, a la presencia del edadgo, aparte de ser mala carta, qué dibujo que lo ha hecho un niño de 8 años, ¿quién ha dibujado esto? No lo veo bien, ya estoy mayor. Milton Ceran, ¿no? Pone, es que lo... no sé por qué lo veo tan mal. Millillón Ceran, es que no sé por qué se ve, lo veo muy mal, en la pantalla que estoy viendo aquí lo veo mal, y en esta otra también lo veo mal, no sé. Bueno, el caso es que el niño este de 8 años que ha hecho este dibujo se ha lúcido. Este dibujo me mola mucho, por cierto, el dibujo del evangelista del amanecer, me recuerda mucho a los caballeros del zodíaco. ¿Hay algún caballero del zodíaco, algún caballero de oro, que tiene exactamente ese aspecto? Bueno, como digo, el limitado no la veo mala del todo, porque creo que se puede construir un mazo y aprovechando un poquito, ¿no? Seguro que hay un gollón de auras buenas y una buena White Winnie o Boros, roja-blanca, se puede montar, ¿no? Vale, Daxos, bendecido por el sol. Esta carta es una criatura de encantamiento, es legendaria y es infrecuente, además es un semidiós. Vale, yo aquí veo un montón de cosas. Veo un montón de cosas, quiero decir, cuando ves que es una criatura de encantamiento es interesante. Cuando ves que es legendaria siendo infrecuente, es como mínimo, como mínimo, llamativo, ¿vale? Antiguamente no había legendarias infrecuentes, las legendarias eran todas raras o míticas. Y además pone que es un semidiós, o sea que, ojo, cuidado, que aquí tenemos a alguien importante, Daxos, por muy infrecuente que sea. Vale, su resistencia es igual a tu devoción por blanco. Tu devoción por blanco es la cantidad de costes blancos que tienes en juego, ¿vale? Costes blancos se refiere a la cantidad de simbolitos de mana blanco que tengan en las esquinas superiores derechas tus cartas, ¿vale? Por ejemplo, si en juego tengo tres tierras, las tierras no tienen simbolitos, así que no aportan nada a tu devoción. Pero tengo una evangelista y un Daxos, mi devoción por blanco es tres y, por tanto, esta criatura sería un 2-3, ¿vale? O sea, por dos de mana es como mínimo un 2-2, porque él ya tiene dos blancos, así que va a ser un 2-2, un 2-3, un 2-4, un 2-5, un 2-6, lo que sea. Y lo que hace es que siempre que otra criatura que controles entra al campo de batalla, ganas una vida. Eso está muy bien. Es una Soul Sisters, ¿no? O sea, es una carta bastante, bastante buena, combinada con cartas como, por ejemplo, compañero de mana Dajani o cosas de ese estilo. Esta carta siempre ha existido, de hecho ha habido dos versiones, pero siempre han sido criaturas que por un mana blanco eran un 1-1, ¿vale? Que os sonarán, si conocéis Magic así de hace ya más años, os sonarán, ¿vale? Esa criatura a la que me refiero de toda la vida. Bueno, pues ahora han sacado esta versión, que por dos es un 2-2, que ganas una vida igual que la otra, solo que puede ser incluso más de 2-2, 2-3, 2-4, 2-5. Por cierto, la anterior visita que hubo a Teros hace unos pocos años en Magic, yo en esa época no jugaba a Magic, ¿vale? No jugaba nada. Así que si alguna de estas cartas es una reedición y no lo menciono, es sencillamente porque no tengo ni idea, ¿vale? O sea, el Vanishing Light, que lo hemos comentado antes, la luz del destierro, sí la conocía, ¿vale? Esta carta sí la conocía, sí sabe que era una reedición y por eso lo he comentado. Pero si alguna de estas otras cartas que estamos viendo aquí es una reedición y no lo comento sencillamente porque, ya digo, la anterior Teros yo me la perdí. Yo estuve algunos años un poco fuera de Magic, entonces me perdí precisamente en esta época. Estas colecciones me las perdí, así que ya digo, si a lo mejor Daxos ya había salido, que no lo sé, os lo voy comentando. Pero vamos, Daxos, desde luego, pues me trae buenos recuerdos porque los mazos esos de Soul Sisters, de la criatura blanca 1-1, que siempre que entra otra criatura ganas una vida en juego. Yo las jugué bastante en su día, pero en Magic Online eran súper baratos esos mazos y no eran malos. Y esto es un poco parecido. Esta carta se va a jugar, no digo que se vaya a jugar mucho, pero se va a jugar. Y en Limitado es Buenecilla, por 2 las estadísticas son buenas. Va a ser un 2-3, 2-4, 2-2, que ganas vidas. Bueno, no está nada mal, ¿vale? Es legendaria, o sea, no vas a llevar 4 copias de esto en ningún mazo en principio. Es Encantamiento, lo cual ya sabéis que puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo, ¿no? Así que bueno, yo creo que lo haremos viendo jugar en Construido y en Limitado también es Buenecilla. Quimera del Alba, por 5, es un 3-3. ¡Oh, esta carta me ha parecido bestial! Esta sí que la había visto. Yo no sé hasta qué punto es buena. Habrá que verlo luego en acción, pero me parece buenísima. Quimera del Alba, por 5, es un 3-3. Te cuesta X menos lanzar este hechizo donde X es tu devoción al blanco. Es decir, que esta criatura puede llegar a ser jugada por 2 blancos. Si tienes ya 3 costes blancos en mesa, 3 simbolitos de mana blanco en mesa en juego, esto es por 2, un 3-3 vuela. Son unas estadísticas brutales si lo puedes jugar por 2 de mana. Teniendo en cuenta, ojo, por ejemplo, aquí ya que lo tengo delante, lo comento. Hay tantas criaturas encantamientos y encantamientos buenos actualmente en estándar y en Construido en general que es una... me ha recordado, ¿sabéis a qué me ha recordado? Me ha recordado a los mazos de Affinity. Affinity, cuando salió hace un montón de años en la Mirodine original, era lo mismo. Te cuesta X menos jugar este hechizo en función del número de artefactos que tienes en juego, ¿vale? Entonces tenías... por ejemplo, había un artefacto que se llamaba Ranácaro, que por 4 era un 2-2. Claro, por 4 un 2-2 es malísimo. Por 4 incolores, ¿vale? Era artefacto. Es malísimo, pero tenía afinidad por artefactos. Por cada artefacto en juego costaba uno menos. O sea que la idea era jugar 4 artefactos antes que él y entraba gratis. Y por 0 un 2-2 era muy bueno. Pues eso ocurrió en Affinity. Pues cuando he visto esta criatura, ya sé que no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo porque tiene como mínimo coste 2. Eso no te lo quita nadie. Pero dije, ojo, me recordó un poco al Affinity de encantamientos. Afinidad por encantamientos. O sea, perdón, por encantamientos. Afinidad por costes blancos. Joder, no sé por qué he dicho de los encantamientos. Afinidad por costes blancos. No sé por qué antes he dicho de los encantamientos, ahora que me doy cuenta. La cuestión es que tienes muchas posibilidades de jugar muchos costes blancos y esto entraría por mucho menos. He dicho lo de los encantamientos porque estaba pensando en lo de Affinity, afinidad, artefactos, y lo he mezclado con la palabra encantamientos. Desperdóname. O sea, cuando he dicho lo de la criatura de encantamientos, realmente yo quería decir criatura como esto. De costes dobles blancos, triples blancos. O sea, en una White Winnie agresiva, es muy fácil que puedas jugar esto en el segundo turno, no. Pero en el tercer turno, sí. Que es muy factible que tengas 2 o 3 costes blancos en juego ya y esto lo puedas jugar por 2 o 3 de mana. Y por 2 un 3-3 vuelo es cuando se hace... Bueno, esta carta se va a jugar en construido. Ya lo veréis, la White Winnie se va a poner la White Winnie muy interesante. O una blanca de voladoras también puede surgir. El caso es que blanco, monoblanca agresiva, con esta carta es muy posible que la veamos combinada también. ¿Por qué no? Con esto mismo, por ejemplo, doble blanco, ¿no? Y luego, por otro lado, el limitado. El limitado es buenísima. El limitado es que es buenísima, buenísima. Es que el limitado por 5 un 3-3 vuelo... No pasa casi el corte, ¿vale? Se puede jugar, pero es malilla. Por 5 un 3-3 vuelo. Pero es que es muy fácil que sea por 2 o por 3 o por 4 un 3-3 vuelo. De hecho, por 4 un 3-3 vuelo ya es decente. A partir de ahí, por 3 un 3-3 vuelo está bastante bien el limitado y por 2 un 3-3 vuelo es brutal, ¿vale? Así que ya digo, la Quimera del Alba me parece que es buenísima, tanto en construido como en limitado. Y estoy deseando poder jugarla ya en las presentaciones y jugarla en mis White Winnies. Estoy deseando poder jugarla, ¿vale? Al final me he liado un montón para explicar esta carta. Apatía terrorífica por 3. Un aura que dice que la criatura encantada no puede atacar ni bloquear. Muy buena carta. Muy buena carta, sobre todo para limitado. Sobre todo para limitado. Es un removal muy eficiente. Además, puedes luego pagar 3 y exiliar la criatura encantada. Sencillamente para quitarte la en medio para siempre. El problema de las auras de este tipo, los pacifismos, ¿vale? Auras tipo pacifismo, es que, digamos que anulas una criatura del rival. Pero el rival la sigue teniendo y puede usarla de alguna manera. O sea, a lo mejor tiene alguna habilidad, alguna carta suya que dice sacrificala para hacer 3 daños o aporta a la devoción. Por ejemplo, la Quimera del Alba, si yo le pongo una apatía terrorífica a alguna criatura del oponente, su criatura sigue en juego y aportaría devoción, ¿vale? Entonces, la apatía terrorífica es un paso más allá del arresto. Esta carta es una versión mejorada del arresto. El arresto era un encantamiento aura que por 2 sin colores y 1 blanco encantaba una criatura y esa criatura no podía ni atacar ni bloquear. O sea, que más o menos la habías anulado. Ahora le añadió una cosita más. Puedes pagar otros 3 más cuando tú quieras y exiliar esa criatura y ya la quitas de en medio para siempre. Esa es la parte guay de la apatía terrorífica, ¿vale? Bueno, pues una mejora del terror, del terror digo, perdón, del arresto. Una carta muy buena en limitado y en construido no se jugará porque en construido hay removals mejores que este. Dudo que se vaya a jugar, o sea, no lo veo imposible que esto llegue a jugarse, pero seguro que hay removals mucho mejores que este y dudo muchísimo que esto en construido llegue a hacer falta, ¿vale? El idolón de la obstrucción, por 2, es un 2-1, daña primero. Ojo que es criatura encantamiento, es espíritu y es raro. Dice que cuesta uno más activar las habilidades de la altar de los Princeworkers de tus oponentes. Esta es una de las primeras cartas, por no decir la primera carta, que vemos que afecta negativamente a las habilidades de lealtad de los Princeworkers. Está guay que empiecen a sacar cartas de este estilo porque los Princeworkers a veces son un poco frustrantes, a veces no son muy positivos para el juego y son muy frustrantes, como digo, sobre todo para los jugadores nuevos. Así que esto para las White Winnings, a ver, yo no creo que vaya a jugarse porque tampoco hay tantísimos Princeworkers, pero para banquillos, contra mazos de Princeworkers, hombre, obviamente ahí es donde esto se hace fuerte, ¿no? Además tiene buenas estadísticas. Por 2, 1, 2, 1, daña primero. Está bien. Se va a jugar... O sea, yo en limitado lo jugaría. En limitado ya sé que hay muy pocos Princeworkers y se va a hacer simplemente una criatura de relleno. 2, 1, por 2. Con dañar primero, de relleno para limitado, no está mal. 1, 7. 1, osillo, porque solamente aguanta 1. Y para construido para banquillos, dudo que vaya a querer un mazo de construido jugar esto de base. Un mazo White Winnie. Sobre todo porque yo creo que White Winnie, viendo la quimera del alba, se va a jugar, esto va a ser... Viendo la quimera del alba y viendo el Daxos, yo ya veo claro que los tiros van a ir por la devoción para las White Winnies. 2, Elspez vence a la muerte. Otra saga, ¿vale? Por 5, exilia el permanente objetivo... Primer episodio, ¿vale? Exilia el permanente objetivo con un coste de mano convertido de 3 o más que controla un oponente. Me parece bastante bueno ya solamente la primera parte. Por 5, exilia cualquier permanente que tenga el oponente con un coste de 3 o más. Genial. Generalmente los permanentes de coste de 3 o más son los peligrosos de las partidas, ¿no? O sea, que bien, va a exiliar un permanente importante. Segundo episodio. Al oponente, a los oponentes, les cuesta 2 más lanzar hechizos que no sean de criatura hasta tu próximo turno. O sea, digamos como que durante tu turno y el turno del rival, ¿vale? Esos dos turnos, el oponente tiene que pagar 2 más para jugar hechizos que no sean de criatura. Le va a limitar bastante. Está bastante guay. Tercer episodio. Haces un reanimar. Regresas una criatura o planeswalker de tu cementerio al campo de batalla y encima con un contador más 1 más 1 extra o con un contador de lealtad extra si era un planeswalker. ¿Sabéis a qué carta me recuerda esto? Me imagino que lo estáis pensando. Al gran anciano renacido. Que lo teníamos en el estándar del año pasado, solo que en lugar de blanco era negro. Creo que era bastante mejor el gran anciano renacido. Que el primer episodio hacía sacrificar un permanente al oponente. En el segundo le hacía descartar una carta al oponente. Y en el tercero reanimaba una criatura o planeswalker de tu cementerio o del cementerio del oponente. Entonces yo creo que era un poquito mejor que Elspeth vence la muerte. Pero Elspeth vence la muerte es bastante buena carta. Yo creo que la veremos jugar. Una o dos copias en algún mazo de control seguramente. Y algún banquillo también llevará una o dos copias. El limitado. El limitado es muy buena. El limitado es muy muy buena. Aunque sea lenta el limitado. El mero hecho de ser un removal para permanentes de coste 3 o más. Ya solo por eso ya merece la pena. En el segundo episodio es donde menos lo vas a notar. En limitado va a ser poco relevante. Pero el tercer episodio en limitado también es muy bueno. Hacer un reanimar a una criatura tuya del cementerio o planeswalker con un contador extra es bastante bueno. Bueno pues llegamos a una de las estrellas de la colección. Elspeth, Nemesis del Sol. Y digo estrellas porque es un planeswalker. Los planeswalker siempre un poco digamos que son las estrellas de cada colección. Es lo que más llama la atención y en lo que más se fija la gente. Bueno pues este planeswalker por 4 entra con 5 contadores de la etad. Lo cual está bastante bien. Por cierto volvemos a los planeswalkers míticos como toda la vida. Y esta Elspeth solo tiene habilidades de menos. De quitar contadores. Menos 1, menos 2 y menos 3. Con menos 1 le da más 2 más 1 hasta a 2 criaturas que controles. Con menos 2 creas 2 fichas 1-1 de soldadas blancas. Y con menos 3 ganas 5 vidas. No sé cuál de las 3 habilidades es mejor pero sí sé cuál es peor. La peor es la tercera. La de ganar 5 vidas. A ver puede que sea útil en algún momento en alguna partida. Pero en general no. O sea en general siempre va a ser mejor dopar. Si tienes criaturas lo mejor va a ser doparlas para intentar ganar la partida con ellas. Si no tienes criaturas las pones con el menos 2. Y el menos 3 va a ser siempre un poquito menos útil. Lo bueno de esta Elspeth. Esta Elspeth tal cual. Si no tuviese este texto final de aquí abajo sería mala. No sería buena. Pero el texto de abajo al final le da una pequeña puerta a ser jugable o a ser buena. Yo sinceramente creo que en construido no se va a jugar. El limitado es muy buena. El limitado cualquier planeswalker siempre va a ser brutal. Siempre va a ser un first pick. ¿Vale? El limitado es muy buena de hecho esta Elspeth. Pero en construido la veo un poco mediocrilla. Un poco mediocre para lo que hace. Y su habilidad de escapatoria como tiene coste 6. Tarda mucho en volver. O sea yo para costeo la veo un poco cara y lenta lo que hace y tal. Y además de pagar 6 tienes que exiliar otras 4 cartas de tu cementerio. Entonces la puedes jugar desde el cementerio pagando su coste de escapatoria. En eso consiste la habilidad de escapatoria. Ya digo. No creo que vaya a jugarse en construido. El limitado es una bomba obviamente. Como todos los princewalkers. Favorita de Hiroas. Por 3. 1-2-2 con constelación. Cuando entra un encantamiento al campo de batalla bajo tu control. Gana la habilidad de dañar 2 veces hasta el final del turno. Pues esta carta no me parece mala. Es infrecuente. Es soldado. Es humano. ¿O imaginais que esto es caballero? No lo es. Pero imaginais que fuese caballero. El limitado es bastante buena. El limitado ya digo. Hay muchos encantamientos. Hay muchas criaturas encantamientos. Dañar 2 veces es muy fuerte. O sea es decir. Esta criatura pegaría de 4. ¿Vale? Por 3 sería una criatura que pega de 4 en muchas ocasiones. Si la puedes dopar es cuando se vuelve loquísima. O sea es decir. Si tienes una Elspez y una favorita de Hiroas. Y le das más 2 más 1. Ya sería un 4 o 3. Dañar 2 veces cuando juegues un encantamiento. Y por tanto pegaría de 8. ¿Vale? Ojo. Cualquier criatura con dañar 2 veces. Escala muy rápido. En cuanto le das un poquito más de fuerza. Te puede ganar la partida instantáneamente. ¿Vale? O muy rápidamente. En construido. En construido. Llamadme loco. Pero no la veo ninguna locura. En construido. Os imagináis una especie de mazo de Vogels. ¿Qué es un mazo de Vogels? Es un mazo de criaturas con protecciones y de encantamientos. Les pones muchos encantamientos que dopan a tus criaturas. ¿Vale? Y luego las das protecciones. O tienen protección ellas mismas o se las das. ¿Vale? Entonces yo estaba pensando en la primera criatura que hemos visto al principio del todo. Que daba protección. ¿Vale? Contra un color. A una criatura que tú controlases o a un encantamiento. Digo. Pues juego una favorita de Hiroas. En el siguiente turno la lleno de encantamientos que dopen. Le dan dañar dos veces y mata de un golpe. Entonces yo el limitado la veo guay. Y en construido la veo jugable. Al menos. Al menos se me está ocurriendo algunas cartas. Algunas auras. Que dopan. Que dan más uno, más cero. Más tres, más tres. Yo que sé. Auras buenas. Que combinadas con favorita de Hiroas. Puedes matar en un turno o en dos. O de un solo golpe. Vamos prácticamente. Si puedes protegerla con algún hechizo de protección para tu criatura. Ojo con eso. ¿Vale? Esta carta no la descartéis. No es totalmente injugable. Y si no. Como mínimo. Para un mazo friki de estos que tanto nos gusta. Puede hacerse un hueco. Instante del destino. Por dos. Es un instantáneo que hace blink. Es una carta de estas de pestañeo. Las cartas de pestañeo son cartas que sacan algo del juego y lo devuelven automáticamente. ¿Para qué sirve eso? Para muchas cosas. Cuando haces eso. Esto funciona únicamente por cierto con criaturas y con encantamientos. Nada más. Tanto tuyos como del rival. Esta carta no es nada mala. Al poder hacérselo a tus criaturas y tus encantamientos o a los del rival. ¿Qué puedes hacer? Pues que si van a matarte una criatura. Pues la saca del juego. Ya no la matan. Y vuelve al instante. Pero vuelve siendo nueva. Digamos. Es otra criatura. ¿Vale? Cuando una criatura o un encantamiento. Bueno. Cuando cualquier permanente sale del juego. Y vuelve. Se considera un nuevo permanente. Ya no es el antiguo. El antiguo ya no existe. Entonces cualquier remover al que van a intentar matarte tu criatura. Subirtela a la mano. Cualquier cosa. Pues la sacas del juego y la devuelves. Y ya es otra nueva. Además de eso. Si el rival. Por ejemplo. Si el rival tiene una favorita de Hiroas. Te ataca con ella. Y pega 10. Dañando dos veces. Dices. Vale. Instante del destino. Se la sacas del juego. Y cuando vuelve ya no está atacando. Ni ataca. Ni nada. ¿Vale? Vuelve como una criatura nueva. Como una carta nueva. Así que es buena. Tanto para proteger tus criaturas y encantamientos. Como para intentar deshacerte. Al menos aunque sea un instante. O un turno. De las criaturas y encantamientos del rival. Bueno. Del ataque de una criatura. Por ejemplo. Para todo ese turno. O si le van a hacer objetivo a una criatura. A un encantamiento suyo. Lo que sea. Y sobre todo es interesante. Normalmente este tipo de hechizos. Se juegan con cartas. Con habilidades de entrar en juego. Si yo tengo una criatura. Que cuando entra en juego. Robo una carta. Y le tiro un instante del destino. Sale. Vuelve a entrar. Vuelve a robar otra carta. ¿Vale? Suele ser más útil con criaturas. Que tienen habilidades de entrar o salir del juego. ¿No? Vamos. Una carta muy interesante. En limitado es muy buena. En limitado la voy a jugar seguro. Si me sale alguna copia. Jugaré seguro en mis mazos. Y en construido. La veo jugable. En algún mazo adecuado. Mazo que tenga muchas habilidades de entrar en juego. La veo buena. La vamos a ver jugar en construido. Segura con un mazo la va a jugar. Ya sea friki o no. Y en limitado es muy buena también. Portadoras de gloria. Por 4 es un 3-4. Siempre que otra criatura que controles ataque. Obtiene más 0-1 hasta el final del turno. Esta carta es injugable en construido. Porque por 4 un 3-4 que da más 0-1 a las criaturas. A las otras criaturas que tengas que ataquen. Les da un poquito más de resistencia. Absolutamente irrelevante. O casi absolutamente irrelevante. Y en limitado muy floja. En limitado la puedes meter un poquito de relleno. Y va a hacer que los bloqueos sean un poquito más complicados para el rival. Pero vamos, no estaría demasiado contento de llevar esto en mi mazo. Salvo que tenga un mazo con muchas sinergias, con encantamientos. Y digo, bueno, venga. Al menos es criatura encantamiento, ¿no? Así que en limitado. Venga, va. En limitado es jugable. En construido obviamente no. Elliot Corona Solar. Esta es una de las cartas que más ha dado que hablar. Porque ya han encontrado, bueno, en cuanto la vieron, o sea, al instante. Cualquier persona que sepa un poquito de Magic, de Modern o de Pioneer. De los formatos un poquito más antiguos en físico, que no sean Magic Arena. Ya sabe que esta carta, en cuanto la vieron, se dieron cuenta de que tenía combo con la balista. Que, bueno, no me ponen aquí a explicar ese combo porque no es tan Magic Arena actualmente. No es de estándar, sino que es de otros formatos. Pero básicamente, esta carta tiene combo con varias cartas. Pero combo infinito, automático, instantáneo. Combinarla con dos cartas nada más. Vamos a ver. Esto es una deidad, ¿de acuerdo? Es mítica, es criatura, es encantamiento y es legendaria. Y por tres es un 5-5 indestructible. Tócate los narices. O sea, es decir, es como... Ya ha habido gente que me ha escrito en los comentarios o por redes sociales diciéndome Oye, Domingo, ¿y esto? ¿Cómo que por tres es un 5-5 indestructible? ¿Cómo lo destruyo? Obviamente, destruirlo no puedes destruirlo, ¿vale? Y yo les he dicho tranquilo que no es tan fácil la cosa, ¿vale? Que sí, que por tres es un 5-5 indestructible. Pero, primero, te lo pueden subir a la mano. Te lo pueden exiliar. Te lo pueden girar. Te lo pueden anular con cualquier otra aura que diga esta criatura no puede atacar, ni bloquear, ni activar sus habilidades. Cosas de ese estilo, ¿vale? Y luego, además, no puede de por sí ni atacar ni bloquear a menos... Aquí lo estamos viendo. A menos que tengas 5... Bueno, o sea, devoción 5, ¿vale? Si no tienes devoción 5, es decir, si no tienes al menos 5 costes blancos en tus permanentes en juego, en las esquinas superiores derechas, 5 simbolitos blancos, no pueden atacar ni bloquear. O sea, que lo más normal es que este bicho no pueda ni atacar ni bloquear. Así que lo más normal es que sea una especie de encantamiento. Lo juegas y se queda ahí en la mesa, ¿vale? Es como una especie de planeswalker chungo, ¿vale? Para entendernos. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que normalmente va a funcionar del Elliot Corona Solar? Lo que va a funcionar es la segunda parte, los dos últimos párrafos. El que dice, siempre que ganes vidas, pon un contador más uno más uno sobre la criatura o encantamiento objetivo que controles. Esto está guay. Es como que convierte... Cualquiera de tus criaturas la puedes convertir, digamos, en una especie de compañero de manada de Hany. Cada vez que ganas vida le pones un contador más uno más uno. Eso está guay. Y luego encima, la última habilidad, que por dos, pagas dos, y una criatura objetivo gana vínculo vital hasta el final del turno. Así que tú mismo puedes darle vínculo vital, por ejemplo, a dos o tres, a una o a dos o a tres de tus criaturas. Ganas vida cuando hacen daño, pues, una, dos o tres veces, y entonces pones uno, dos o tres contador más uno más uno en tus criaturas, ¿vale? Creo que se va a jugar este bicho. Creo que se va a jugar mucho en limitado. Y lo veo en las Weight Winnings. En las Weight Winnings que os estaba comentando antes de lo de ganar vidas, de devoción. O sea, es que me parece muy buena. Es que es indestructible. Claro, al ser indestructible, combinada con el arconte ese que vimos hace un rato, el por dos, bueno, por dos con devoción, tres, tres, vuela, que os comentaba tanto, y el otro, el de ganar vidas, el Daxos, digo, joe, ya tienes el mazo montado, es que es un canteo. La verdad es que la Weight Winnings viene premontada, viene preconstruida en esta colección. Está guay. Y además te tiran una ira, dices, vale, me tiran una ira, me matan todas las criaturas, excepto esta que se queda en juego. Y es fácil, es más o menos relativamente fácil, volver a juntar la devoción 5. Este ya tiene, ojo, le han puesto un coste blanco nada más, lógicamente. Pero es factible que vuelva a crecer tu devoción hasta 5 y puedas volver a atacar o bloquear con este. La verdad es que el mazo blanco, ojo con el mazo blanco, me está gustando mucho. Esta carta es muy buena en construidos, se va a jugar, ya lo veréis, en las Weight Winnings, ya lo estoy viendo. Y el limitado también es buena. El limitado va a ser un pelín más complicado llegar a devoción 5, pero aunque lo juegues como un encantamiento este bicho, sin que sea criatura ni que, aunque no ataque ni bloquee nunca, sus dos habilidades finales son bastante buenas. Se jugaría de por sí, aunque no fuese un 5-5 o indestructible. Muy buena carta, tanto para construido como para limitado. Intervención de Elliot. Instantáneo, por X y dos blancos, eliges uno, ¿vale? O destruyes X artefactos y o encantamientos objetivo. O sea, es decir, teniendo en cuenta que hay criaturas encantamiento, esto de aquí va a destruir muchas cosas. Esto es un 5 estrellas en limitado, ¿vale? Y ya si tiene varios encantamientos el oponente, pues se la lías, porque por muy poquito mana le puedes destruir 2, 3, 4 encantamientos o lo que sea. Y si son criaturas, pues también. Y la otra opción es que el jugador objetivo gana el doble de X vidas. O sea, que si por ejemplo pagas 5 de mana, X ha sido 3, ganarías 6 vidas. Pagando 5 de mana, 6 vidas es una caca. Es malo, ¿vale? Lo de ganar vidas no tiene mucho interés. En cambio, como instantáneo, para limitado. Para limitado es un 5 estrellas, ¿vale? O sea, es un removal bastante bueno, en un formato lleno de encantamientos, como es el caso. Y en construido para banquillos. Obviamente, de base, no hay ningún mazo que lo vaya a querer jugar, salvo que se plague todo estándar de encantamientos, que no lo sé. A lo mejor se plaga de encantamientos estándar y merece la pena. Pero en principio es una carta de banquillo bastante buena, ¿no? Para destruir muchos artefactos y encantamientos a velocidad instantáneo, tengamos eso en cuenta, ¿vale? Así que, bueno, una carta que me gusta, es muy buena en limitado y es jugable en construido para banquillos. Seguimos. Al final, yo siempre pienso, va, este vídeo me lo hago en media horita y listo, al final me voy a ir a más de una hora, seguro. Peregrina de Elliot. Por 3 es un 1-2 que cuando entra al campo de batalla buscas un aura en tu mazo y lo pones en tu mano. Vale. Es buena carta, este tipo de cartas son buenas. Solamente cuesta 3, es un tutor para encantamientos y además te deja una criatura 1-2 en mesa que, bueno, no es muy relevante, pero es una criatura, es un permanente. O sea, es un 2 por 1. La propia criatura en sí, por mala que sea, y el encantamiento que te buscas, que te puedes buscar un encantamiento, puedes llevar muchos encantamientos distintos en tu mazo a modo de balas de plata. Es decir, para matar, digamos, como respuesta a amenazas específicas del rival o cosas potenciadoras para tus criaturas en particular. Esta carta es muy buena, el limitado es muy buena. Si tienes un par de encantamientos o 3, bueno, cuando tengas un encantamiento ya merece la pena llevarla. Y en construido, en construido puede llegar a ser jugable en un mazo de encantamientos adecuado, ¿vale? En un mazo que sea de encantamientos. Así que no la descarto como jugable para construido y el limitado la veo bastante, bastante buena porque vas a llevar encantamientos seguro. Hay muchos encantamientos. Como minuto vas a poder buscar alguna criatura. Vale. El castigo de Elliot por 2, encantamiento aura, que cuando entra al campo de batalla, ah, no, entra al campo de batalla con 4 contadores de tareas sobre él. Eso significa que, bueno, entra con 4 contadores, o sea, 4 marcas que dicen lo siguiente. La criatura encantada, ah, bueno, encantan a una criatura en particular, por cierto. No puede atacar ni bloquear. Pierde todas las habilidades y tiene. La puede girar para remover un contador de tarea del castigo de Elliot. Luego, si no tiene contador de tareas sobre él, destruye el castigo de Elliot. ¿Qué significa esto? Significa esto que, digamos que es una especie de arresto, como estábamos comentando antes, un aura que mata a la criatura, entre comillas, no puede atacar ni bloquear ni tirar sus habilidades, al menos durante 4 turnos. ¿Vale? El turno que se lo juegas, si la criatura estaba enderezada, pues va a poder quitarse del primer contador, si no tiene mareo. 4 turnos sin habilitar la criatura. ¿Vale? No es mala. En construido no la veo en jugable del todo en construido. Puede llegar a jugarse. Aún así creo que hay mejores remuebles en construido. En limitado es bastante, bastante buena. En limitado es muy buena. Pues tan buena como la otra. Es cierto que son solo 4 turnos, pero 4 turnos, ¿vale? Quitarte de en medio algo durante 4 turnos son muchos turnos, mucho tiempo para que ganes la partida en esos 4 turnos. ¿Vale? Tanto para construido como para limitado, eso que digo es cierto. Así que buena carta en general, tanto para construido como para limitado, con más opciones de jugarse bien en limitado que en construido, lógicamente. Porque construido hay muchas más opciones. Héroe de la manada. Por 2, 1, 2, 2. Siempre que lances un hechizo que haga objetivo al héroe de la manada, las otras, no, todas las criaturas que controlas obtienen más 1, más 0 hasta el final de turno. Esta carta ya, fijaos que la del lado hace lo mismo. La arruina de los vientos hace lo mismo. Por 4 es 1, 1, 4 vuela. Que siempre que lances un hechizo que hace objetivo a la arruina de los vientos, todas tus criaturas ganan más 1, más 0 hasta el final de turno. Entonces, para limitado, las dos son buenas. O sea, por 2, 1, 2, 2 es jugable. Por 4, 1, 1, 4 vuela. Que puede crecer, es jugable. Y en un mazo con muchos hechizos que hagan objetivo a tus criaturas, pues mejor todavía. Lo que pasa es que en limitado es difícil llevar muchos hechizos que hacen objetivo a tus criaturas. Pero son jugables de por sí en limitado. Simplemente por 2, 1, 2, 2 y por 4, 1, 1, 4 vuela. Que pueden crecer todas tus criaturas. No solamente ellas dando más 1, más 0. Las veo jugables. Y en el construido veo más jugable al héroe de la manada que a la arruina de los vientos. Pero aún así los veo un poco flojetes. Requerirían un mazo muy concreto. La arruina seguro que no sabe jugar porque cuesta 4. Este todavía cuesta 2 y ya puede empezar muy pronto a hacer de las suyas. Y mucha gente ha pensado en el mazo de pluma. El mazo de feeder. Que es un mazo de hechizos que hace subjetivo a tus criaturas muy a menudo y que podría adopar mucho a tus bichos. Aún así lo veo un poco por debajo de la media. Así que son jugables en limitado. La arruina yo la veo en jugable en construido. Demasiado costosa para un 1, 4 vuela. Y el héroe de la manada podría llegar a ser jugable en un mazo tipo pluma que hace objetivo a tus criaturas pero aún así la veo floja. Y hay cartas mejores que ella. Así que no creo que vayamos a verlas nunca jugar en construido en ninguna de las dos. Tutor idílico. Me mola mucho los tutores. Este es un tutor que por 3 es conjuro. Es raro. Y te puede buscar un encantamiento en tu mazo y ponerlo en la mano. Ya está. Diréis, oh, qué malo. No, no es malo. Es bastante bueno. Porque los tutores siempre son buenos en general. ¿Por qué? Porque si tienes esos encantamientos en tu mazo balas de plata que te puedes buscar para responder a amenazas concretas del rival le vas a sacar mucho partido a esta carta. Es cierto que pierdes 3 de mana y cambias esta carta por otro encantamiento pero eliges dicho encantamiento y a lo mejor es clave para ganar la partida o para defenderte del rival. Así que bueno, es una carta que es jugable. La veo mejor en construido que en limitado porque en construido puedes elegir como es tu mazo y en limitado en limitado no es mala del todo, ¿vale? Porque te puede ayudar a buscarte precisamente un removal de este estilo con el cual ganar la partida. Así que la veo. Jugable en construido jugable en limitado una buena carta un tutor más últimamente vemos pocos tutores los tutores siempre se... generalmente en Magic históricamente por el primer tutor famoso popular importante el demonic tutor el más famoso quizás de todos de la primera edición de Magic de Alpha en el año 1993 siempre los hemos llamado tutores a todas las cartas que buscan cosas tutorear, tutor buscas cosas en tu mazo y te las pones en mano en mano o en el top de la biblioteca a veces también algunos pero vamos es un tutor así que está guay sigo voluntad indomable por dos es un aura con destello que da más uno más dos a una criatura esta esta es una reedición indomitable will me parece que era, ¿no? me parece que sí esta es una reedición esta carta ya existió no sé cuándo pero sí me suena es buena en limitado porque es un truco de combate por dos a velocidad instantánea más uno más dos en limitado es jugable se va a jugar y en construido no lo creo pero bueno yo qué sé si surge el mazo de auras ese que os comentaba antes con la criatura de adenar dos veces no, esta carta en construido no creo que la vayamos a ver jamás es muy mala para construido y para limitado no es mala del todo básicamente porque tiene destello entonces siempre puedes pillar por sorpresa no te pueden hacer ese o es más difícil que te hagan ese dos por uno matándote en respuesta a la criatura, ¿vale? así que jugable en limitado injugable en construido bendición de carámetra por uno blanco instantáneo más dos más dos a una criatura y si esa criatura está encantada o es una criatura de encantamiento además le da anti-maleficio e indestructible ojo poca broma, ¿eh? muchas stats para muchas habilidades para una sola carta de coste blanco instantáneo, ¿vale? está bastante bien muy buena de hecho es que es que lo que decía antes si te haces un mazo de devoción con criaturas de encantamiento esto de aquí le puede dar protección anti-maleficio e indestructible a esa criatura si es encantamiento además del más dos más dos bastante bueno, ¿eh? ojo la bendición de carámetra veo que es una carta muy buena en limitado en limitado las voy a jugar seguro todas las que pueda de estas y en construido la veo jugable no sé si la white winnie va a querer hacerse un hueco con esta carta para esta carta va a hacer un hueco pero si el mazo white winnie nuevo de heteros tiene muchos encantamientos que parece que los va a tener esta carta puede entrar que da protección, ¿eh? protección y más dos más dos es que no es ninguna tontería bueno, protección ya me entendéis da anti-maleficio e indestructible que es como lo máximo que le puede dar una criatura prácticamente y el más dos más dos me gusta mucho me gusta mucho para construido y para limitado narrador del clan lagona por cuatro es un tres cuatro que cuando entra al campo de batalla puedes poner una carta de encantamiento de tu cementerio en el top de la biblioteca y si lo haces ganas una cantidad de vida igual a su coste de maná convertido muy mala para construido si la pusiste en tu mano todavía pero no la pones en tu mano por cuatro un tres cuatro que ni siquiera te da la carta directamente sino que la ponen en el top es un poco floja independientemente de las vidas que ganes y el limitado es muy buena el limitado es muy buena porque por cuatro un tres cuatro es un buen cuerpo ¿vale? son unas estadísticas mediocres pero jugables por cuatro un tres cuatro y la habilidad es buena te puedes recuperar un encantamiento como hemos visto hay muchas auras hay muchas auras blancas que son re mobile que digamos y no utilizan retos del rival así que recuperarlas del cementerio aunque no sea tu mano y ponerlas en el top para poder volver a jugar la siguiente turno y ganar unas vidillas siempre es útil así que el limitado muy muy buena construido creo que injugable creo bueno leoninas de la manada perdida por dos es un tres uno cuando mueran exilian la carta objetivo del cementerio de un oponente este tipo de cartas llevan ya muchos años sacándolas por dos tres uno las sacan siempre sin habilidades han sacado un montón de hecho blancas por incolor hoy blanco tres uno sin habilidad y suelen ser felinos casi siempre son muy malas son malas en construido son malas en limitado en general esta tiene una habilidad extra que cuando muere exila una carta de un cementerio pero eso es casi irrelevante así que va a seguir siendo más o menos igual de mala que siempre aunque sean malas las he llegado a ver construido en algún mazo blanco muy agresivo que no tenía otra opción actualmente en estándar hay muchas opciones así que en estándar no creo que vayamos a ver jugar esto a menos que haya un mazo de guerreros o un mazo de felinos es que esas cosas también hay que tenerlas en cuenta y en limitado para un mazo muy circunstancial que diga bueno es una criatura agresiva y tienes formas de darle volar o imbloqueable porque es que va a morir siempre al aguantar solamente uno en cualquier bloqueo va a morir entonces eso le quita mucho pero si tienes encantamientos o formas de darle protección resistencia volar es un poquito más interesante bueno un mazo muy agresivo blanco en limitado pero vamos en general no es una buena carta para construirlo y tampoco es una buena carta para limitado pezadora nativa de nix criatura de encantamiento por 3 es un 2-4 en construido no se va a jugar porque en construido incluso en agua y de winnie por 3 de mana quieres algo más interesante que esto de acuerdo o sea que no se va a jugar en construido aunque sea criatura de encantamiento insuficiente para limitado yo creo que para limitado está bastante bien es un buen buenas estadísticas por 3 2-4 de criatura está bien es jugable quiero decir y es encantamiento así que si tienes sinergias con encantamientos la vas a jugar encantado si no si no tienes sinergias con encantamientos la puedes dejar incluso fuera del mazo que no va a pasar nada así que la veo injugable en construido remotamente bueno injugable o sea injugable en construido jugable en limitado augurio del sol los omen que decía yo cuando salió el spoiler cuando se filtraron estas cartas se filtraron hace dos meses o así ya y yo dije omen que significa old men hombre viejo que no es cierto o sea omen significa augurio y ya en los comentarios todo el mundo me lo puso ya lo sé ya lo sé augurio del sol por 3 es un encantamiento con destello o sea lo puedes jugar a velocidad instantánea que cuando entra al juego pone dos tokens uno a uno y ganas dos vidas bastante majete o sea es una especie de dar la arma que ganas dos vidas solo que cuesta uno más no está nada mal o sea el dar la arma por dos de mana se está jugando en estándar actualmente lo juegan los mazos selenia de tokens y lo juegan las mazos white winies sé que los selenia de tokens están bastante bastante fuera del meta vale o son bastante malos y sé que la white winie tampoco es que sea un tier 1 pero se está viendo vale no es raro encontrarte algún mazo jugando en magic arena que lleve dar la arma que por dos pone dos tokens uno a uno a velocidad instantánea esto es por tres pero ganas también dos vidillas que no está mal y además tiene una habilidad extra puedes pagar tres sacrificarlo y adivinar dos y os digo otra cosa más que no sé si os habéis pensado esta carta tiene una ventaja muy grande sobre dar la arma en este metajuego y es primero es un encantamiento por tanto tiene sinergias con cartas de encantamientos como ya hemos estado viendo hay bastantes cosas que dan sinergias con encantamientos eso es lo primero segundo se queda en juego este encantamiento no es como el dar la arma que es un instantáneo que va al cementerio esto se queda en juego y te aporta uno de devoción así que tiene dos cosas a su favor bastante interesantes es que es un suma y sigue esta carta es ya digo un encantamiento vale sí pero tiene destello ganas dos vidas pone los tokens uno a uno puedes sacrificarlo para hacer adivinar dos y además te da devoción muchos muchas cosas a su favor así que voy a decir que en limitado es bastante buena en limitado es bastante jugable la vas a jugar con placer y con gusto y en construido también voy a decir que es jugable no sé si al final tendrá hueco en la white winnie pero tiempo al tiempo o en algún mazo de control incluso puede querer jugar esto de base o quizás de banquillo pero la veo buena la veo muy buena en limitado y la veo bastante interesante para construir ojito con augurio del sol de hecho los cinco augurios me gustaron bastante cuando los vi tácticas de la falange esta carta es muy graciosa en España bueno no me ponen a hablar de eso aquí que no es el sitio pero los que son de España ya saben a qué me refiero y los que no que lo busquen por ahí por internet tácticas yo nunca veo esta carta siempre que la nombre igual que siempre digo posadero de extremoduro en lugar de posadero de extremuro o siempre que digo gatwick el machito en lugar de gatwick el marchito o siempre que digo por poner algunos ejemplos básicamente también digo kenrith el rey retrasado en lugar de kenrith el rey regresado bueno pues voy a decir siempre tácticas de la falange en lugar de decir tácticas de falange bueno la cuestión yendo a magic por dos es un instantáneo que le da más dos más uno a una criatura que tú controles y cada otra que tú controles y al resto de tus criaturas más uno más uno ¡WALA! es muy bueno es muy bueno o sea es mucho daño el que pueda aportar una White Winning ya sabéis que tenemos ya roto de estándar ya está fuera pero el ataque al lado que está jugando mucho en Historic el ataque al lado no es de estándar no el ataque al lado está en estándar perdón no he dicho nada el ataque al lado que está en estándar quiero decir en los mazos de voladoras se juega de tres en tres o de cuatro en cuatro se juega mucho y da más dos más dos a todas tus voladoras esto no es tanto pero es que se lo da a cualquier criatura sea volador o no le da más dos más dos más uno a una de ellas y más uno al resto la veo jugable la veo buena las tácticas de la falange las veo muy buenas en limitado o sea en limitado sin frecuente muchos mazos van a tener tácticas de la falange así que está dal loro en las presentaciones que os la van a clavar si veis que el oponente tiene dos manas blancos enderezados y ataca con muchas criaturas ojo que tiene unas tácticas de la falange en mano y os va a ganar la partida con eso muy buena carta y en construido se va a hacer un hueco no sé si va a sustituir a la formación inquebrantable en las White Winnings porque la formación inquebrantable da un contador más uno más uno permanente a todas las criaturas les da vigilancia y les da indestructible ese turno además pero esto cuesta un mana menos y lo puedes jugar a velocidad instantánea en cambio la formación inquebrantable si lo juegas a velocidad instantánea en cualquier momento que no sea tu fase principal no te va a dar el más uno más uno que te da la veo muy buena en la estética de la falange la veo jugable muy buena en limitado y muy buena en construido seguimos en viajero piadoso por uno blanco es un uno dos con constelación cuando entra un encantamiento en juego bajo tu control la criatura objetivo tiene más uno más uno hasta el final del turno es buena ¿no? o sea es decir la veo mejor en construido que en limitado por lo que estamos diciendo todo el rato ¿qué estamos diciendo todo el rato? sinergias con encantamientos si tú puedes jugar todos los turnos un encantamiento este bicho por un mana blanco sería un 2-3 unas estadísticas muy potentes para una criatura de coste uno o sea si tu mazo es capaz de jugar consistentemente encantamiento todos los turnos va a ser siempre una criatura que pega de dos y ya si puedes jugar dos o tres encantamientos en el mismo turno va a pegar de tres o de cuatro por un solo mana blanco no digo que se vaya a jugar va a depender de cuántos más encantamientos hay no me he visto el spoiler todavía completo ni nos hemos puesto a jugar las cartas cuando nos pongamos a jugar las veremos si esto es jugable o no puede que quede en el cajón del olvido para siempre porque no hay tantos encantamientos en los mazos pero no lo veo malo del todo y para limitado lo veo un poco peor porque sí es cierto que muchas veces va a pegar de dos pero la mayoría de turnos va a ser un uno o dos y un uno o dos en limitado es como que has perdido una carta en nada así que lo veo en limitado bastante mediocre salvo que tengas un montonazo de encantamientos en tu mazo y en construido lo veo interesante sí lo mismo sí tienes muchos encantamientos pero lo que quiero decir es que esta carta no debe pasar desapercibida en un mazo adecuado puede ser buena eso es lo que quiero decir oblita reverencial por cinco es un uno o dos ya puede ser muy bueno lo que pone aquí dentro porque por cinco de mana una criatura uno o dos es muy poco dice que cuando entra en juego creas una cantidad de tokens uno o uno igual a tu devoción vale ojo con esto si tienes devoción como mínimo él ya cuenta uno de devoción vale así que como mínimo pone un token uno o uno por cinco un uno o uno y un uno o dos es bastante malo vale pero si tienes por ejemplo pongamos cuatro de devoción pone cuatro tokens uno o uno por cinco de mana más el mismo vale no está mal en construido es mala vale en construido es injugable porque es muy costosa coste cinco por algo que a lo mejor no hace nada si diréis no pero si tal si cual si y en algunas ocasiones va a ser bueno en construido pero requiere que tengas una mesa ya muy sobreextendida y si tienes la mesa ya muy sobreextendida ya sabes que vas a ganar ya por si solo entonces ya no necesitas esto y en limitado el problema es que en limitado los mazos tienden a ser bicolores o tricolores y tu devoción no va a ser muy alta entonces en limitado si tienes un mazo muy muy blanco con mucho peso o color blanco la carta se hace muy buena en limitado vale o sea en limitado esta carta puede ser muy buena si consigues tener mucha devoción blanca está genial si no si vas a bicolor o tricolor a lo mejor esta carta ni te merece la pena si no tienes un peso muy importante del color blanco en el mazo así que ya digo para construido la veo demasiado cara demasiado lenta muy mala y para limitado la veo demasiado circunstancial no es ninguna 5 star que digamos vale seguimos revocar la existencia por 2 exil el artefacto o encantamiento objetivo a velocidad de conjuro esta también es una reedición ¿verdad? esta es una reedición revocar la existencia no me acuerdo como se llamaba en inglés pero si es una reedición de hecho es posible que tenga aquí alguna de estas foil si la encuentro os la enseño la revocar la existencia a ver porque tengo The Modern tengo Death and Taxes y en las Death and Taxes como son mazos blancos pues para el banquillo tenía revocar la existencia seguro a ver si lo encuentro así rápidamente corriente os lo enseño si lo encuentro perfecto y si no pues nada como tengo aquí a mano las cartas pues digo ah pues se lo enseño en un momento no lo he encontrado bueno pero en algún sitio estarán si no lo encuentro en este taco estará en algún otro taco de los 200 tacos de cartas que tengo por ahí así que revocar la existencia una carta muy buena en construido pero obviamente para banquillos de base sería rarísimo tener que llevar esto de base sería que el formato está muy enfermo si tienes que llevar una carta tan específica de base contra artefactos y encantamientos y de aquí viene lo interesante y el limitado que lo llevamos el limitado en nuestro mazo yo diría que sí si hay tantos encantamientos como me está apareciendo lo llevaría en mi mazo de todas maneras esto esperaos al jueves que el jueves como voy a hacer una guía tutorial de cómo jugar las presentaciones porque yo ya habré jugado bastante sellado de teros os diré si realmente hay tantos encantamientos como para llevar esto de base en limitado pero me da la sensación de que sí así que esta carta es muy buena en construido para los banquillos de construido y muy buena en limitado seguramente en este formato teros que está plagado de encantamientos centinela es estentorio por 5 es un 3-6 que cuando entra en juego adivinas 1 pero nada una carta que es un 0 en construido demasiado mala en construido mira es gigante me encantan los gigantes en magic pero ni así se salva por 5 son 3-6 que adivinas 1 y que muy mala para construido demasiado mala y para limitado tampoco es nada mala para limitado pero lo que pasa a ver el limitado es mala de acuerdo esta carta centinela es malo en limitado pero que es lo que pasa que en limitado tienes que llenar la curva y a veces no tienes todas las cartas buenas que quisieras y tienes que rellenar el mazo con cartas de este estilo así que la veréis jugar vale es una carta que vais a ver jugar porque es un buen pino o sea no está mal del todo pero nadie la va a jugar con demasiada felicidad porque por 5 solo pega 3 aunque aguante 6 y adivina 1 pero un poquito yo por 5 preferiría tener como mínimo un 5-5 o sea era guay para el limitado así que bueno con un 3-6 te conformas y ya está vale seguimos ojos de centinela ojos de loca parecen ojos de loca ¿no? sabéis a qué me refiero ¿no? bueno si no lo sabéis en los comentarios ya le habrá puesto más de uno lo que significan los ojos de loca por uno blanco es un encantar criatura por cierto esta carta ya tiene nombre entonces ¿vale? ya que tenemos las tácticas de la falange ahora tenemos los ojos de loca la criatura encantada obtiene más uno más uno y vigilancia vale por un solo mana blanco y tiene escapatoria es decir que lo puedes jugar del cementerio pagando como pone ahí un mana blanco y exiliando dos cartas del cementerio y luego vuelves a jugar así que esta es una de esas auras que os decía te matan la criatura y pierdes la criatura y laura pero esta la puedes recuperar así que no la pierdas del todo ¿vale? no está mal del todo esta carta la veo jugable yo en limitado seguramente si la jugaría en limitado seguramente en limitado la jugaría no la veo mala para limitado también lo que digo es que es encantamiento vas a tener sinergias gracias a ello entonces te va a merecer la pena y en construido no la descarto 100% no la descarto 100% por el mazo white winnie que se puede aprovechar de los encantamientos de la devoción son cosas que le vienen muy bien y al poder ser una carta que la puedes volver a jugar desde el cementerio otra vez la veo bastante buena ¿vale? ojo con ojos de loca me gusta esta carta y me gusta la señora esta loca que sale aquí y si no es una señora es un señor ¿cómo lo sabéis? ¿vale? solo porque tenga barba no no es suficiente bueno ojos de loca una carta que me gusta para limitado y creo que es jugable en construido uy ya estamos llegando al final del color blanco que pena solo una hora rasgar el cielo una de las mejores cartas de la colección vamos no he visto la colección completa pero me lo imagino esta si la había visto en los spoilers es una ira de dios ira de dios por 4 voy a leer la última línea leed primero la última línea por 4 conjuro destruye todas las criaturas ¿vale? eso es lo que hace es una ira de dios tal cual bueno la ira de dios decía destruye y no pueden ser regeneradas pero vamos que al fin y al cabo es lo mismo que destruir pero esta tiene una cosa que puede ser buena o mala dependiendo generalmente va a ser mala para el mazo de control cada jugador que controla una criatura con fuerza 4 o más roba una carta así que es una ira entre comillas ¿vale? si el oponente tiene criaturas muy grandes de fuerza 4 o más va a robar por cada criatura que tenga grande pero si solo tiene criaturas pequeñas pues es una ira tal cual ¿vale? muy buena carta 5 estrellas ¿vale? en limitado es 5 estrellas en construido muy buena también ¿vale? la vais a ver jugar muchísimo poco más que decir de rasgar el cielo Pegaso Crin Solar otro Pegaso que bien por 4 es un 2-3 que pagando 2 gana vigilancia y vínculo vital es común hay algunas comunes buenísimas me refiero para limitado cuando pensamos en limitado como limitado jugas con las cartas aleatorias que te salen de unos pocos sobres lo que piensas que te va a salir son casi todo comunes entonces casi siempre que hablamos de limitado hablamos solamente de las comunes y ya todo lo que sea por encima de común las raras las míticas son sueños o sea no salen te va a salir o sea no puedes contar con ellas con que te va a salir una rara una mítica específica pero si abres 6 sobres esta común te va a salir seguro o casi seguro vamos y las infrecuentes igual es raro que te salgan justo las infrecuentes te pueden salir pero es que esto si abres 6 sobres te puedes abrir seguro una o dos o tres de estas ¿vale? esta carta en limitado es buenísima es que por 2 darle vínculo vital y vigilancia ¡guau! me parece muy buena en limitado muy buena he visto unas cuantas comunes para el limitado espectaculares por sus estadísticas y su coste ¿no? muy buena construido es injugable ¿vale? porque por 4 un 2-3 es buena en construido y es injugable es mala para construido pero el limitado es 5 estrellas no sé si decir 5 estrellas pero 4 estrellas seguro 4 estrellas no se las quita nadie está común Tararica Tararica veterana acroniense por 3 es un 3-3 vigilancia es criatura legendaria soldado humano me estaba fijando en eso porque a ver si primero primero si era criatura de encantamiento segundo que fuese un caballero o algo por el estilo sinergias ya veis no tiene ningún tipo de sinergia ni con encantamiento ni con ni con caballeros ¿vale? entonces por 3 es un 3-3 vigilancia tiene dos costes blancos ¿vale? lo digo por el tema de la devoción que va a ser muy importante siempre que ataque enderezas otra criatura objetivo que controlas y hasta el final del turno esa criatura tiene fuerza y resistencia base 4-4 y gana la habilidad de indestructible ¡guau! o sea yo ataco con Tararica que tiene vigilancia y con un 1-1 ¿y qué hace? a ese 1-1 lo endereza lo convierte en un 4-4 y lo hace indestructible no está nada mal ¿no? no está nada mal por sí misma por 3 es un 3-3 vigilancia está guay pero ya acompañada de cualquier otra criatura está bastante bien ¿sabéis en qué pienso? pienso en un halcón de colasol no, perdón halcón de sanador el halcón de sanador es por 1-1 blanco un 1-1 vuela vínculo vital si ataco contra Anika y un halcón de colasol ese halcón de colasol se endereza se convierte en un 4-4 que sigue volando y sigue teniendo vínculo vital y además se hace indestructible ¡pimba! la veo jugable la veo muy buena es legendaria ¿vale? entonces no vas a llevar 4 copias de ella o sí si es tan buena a lo mejor se llevan 4 copias pero yo en principio pues dos o tres copias las veo no me hace white win y a ver que sí se hace hueco así que esta carta es muy buena el limitado lógicamente es muy buena porque cualquier bicho churro que tienes lo convierte en un 4-4 al atacar claro, ojo, cuidado que tampoco es siempre buena buena y en construido la veo bastante bastante bueno también en construido es típica white win y tus bichillos pequeños por cierto y si tienen contadores más 1-1 los contadores se quedan por ejemplo lo digo pensando en que has hecho un loxodón venerado le has puesto contador más 1-1 y ese al condesnador que era 1-1-1 ya tiene un contador más 1-1 así que es un 2-2 al convertirse en 4-4 el contador se queda y sería un 5-5 ¿me entendéis? muy buena carta para construido y para limitado muy buena no es 5 estrellas ni en construido ni en limitado pero sí que tiene esas 4 estrellitas y para terminar el color blanco ahí está faraute trascendente por 2-1-1-2 vuela escritura encantamiento y dice que te cuesta uno menos lanzar los hechizos de aura es bastante buena de por sí no por 2-1-1-2 vuela no es una maravilla de acuerdo pero lo de que estoy diciendo sinergias yo aquí veo sinergias sinergias primero escritura encantamiento así que te da sinergias y segundo hace que las auras te cuesten uno menos que es precisamente para el mazo de encantamientos cuando quieres llevar esta carta la veo bastante buena limitado para poder jugar tus auras un poquito más barato hemos visto bastantes auras y bastante buena en construidos sí sí muy condicional al final existe ese mazo de de auras encantamientos devoción lo que sea llevarán esta carta probablemente ¿no? o no pero la veo jugable en construido la veo jugable en limitado una carta bastante interesante por último impulso triunfal por cuatro es un instantáneo que destruye la criatura objetivo con fuerza cuatro o más y ganas tres vidas es la típica carta que está bien pero que no te vas a atrever a jugar de base en limitado y que en construido ni de banquillo muy raro será que la lleguemos a ver en algún banquillo de construido salvo que el metajuego esté lleno de bestias buscadas y regisaurios pútridos de criaturas muy grandes entonces sí de banquillo verás que aparecen impulsos triunfales si no no y el limitado a ver no he visto todavía este formato limitado en algunos formatos limitados ha ocurrido alguna vez a lo largo de la historia de Magic que estaba plagado de criaturas grandes de fuerza cuatro o más y entonces te lleva pues sí te metes impulso triunfal pero generalmente eso no ocurre entonces hasta que no juegue con teros en limitado no voy a estar seguro de hasta qué punto hay criaturas de fuerza cuatro o más pero por lo que he estado mirando así un poco por encima lo que hemos visto al menos del color blanco el resto de colores no los he visto todavía en profundidad no me ha parecido que haya muchas criaturas de fuerza cuatro o más no creo que esta carta se vaya a jugar en limitado salvo que la tengamos en cuenta para el banquillo bueno y con esto terminamos el color blanco ¿qué puedo decir? ¿qué puedo decir de teros? que teros lo que he visto en general los poquitos spoilers que he ido viendo durante la temporada de spoilers me parece que es una colección buenísima espectacular todo cartonazos tremendos hasta el punto de preocuparnos no solo yo sino mucha gente está un poco preocupada por el power level de la colección muchas cartas muy buenas y eso puede ser dañino para el formato pensar que venimos de unos meses atrás muy peligrosos en los cuales ha habido muchos mazos demasiado dominantes muchas cartas prohibidas porque eran demasiado buenas el juego ha sufrido ha sufrido mucho mucha gente se ha desencantado y ha dejado de jugar en los meses de octubre noviembre ha habido un bajón de jugadores eso lo sabemos bueno lo sabe Magic Arena lo sabe porque ellos tienen estadísticas de la cantidad de partidas que se han jugado se han jugado muchas menos lo saben los organizadores de torneos que han visto como ha habido menos jugadores en los torneos y lo sabemos los creadores de contenido que hemos visto un bajón en nuestras estadísticas de visitas porque la gente se ha rayado mucho con Ocos Cañón de los Muertos y ya sabéis ese tipo de cosas pues Teros da la sensación de que sigue en la misma línea del Trono del Drain y yo diría que incluso bastante más poder o sea que sensación me llevo de este primer color blanco que acabo de ver me llevo la sensación de que las no sé cuántas cartas eran 50 cartas de que las 50 cartas que hemos visto no sé cuántas han sido 40, 50, 60 algo así sí, unas 50 o 60 cartas habrán sido no, 40, 50 bueno, el caso mi sensación es que el Power Level es muy alto veo muchas sinergias muchas posibilidades de construcción y sobre todo mucho poder en estas cartas y no sé hasta dónde hasta dónde llegar a esto esperemos que el formato estándar sea un formato sano que esta sensación de Power Level sea solamente una sensación y luego in-game no sea para tanto pero desde luego parece que divertirnos nos vamos a divertir al menos mientras vayamos creando nuestras bizarradas nuestros monstruos nuestros engendros de mazos y ya si algún mazo se hace demasiado predominante y vuelven las prohibiciones va a ser una época oscura para Magic que esperemos que no llegue bueno una hora a diez no está mal yo pensaba que iba a ser media horita pero parece que todos los colores van a llevar esta tónica de una horita por lo menos hoy hemos empezado con el blanco mañana azul luego negro rojo verde multicolor y luego por último incolor que incluirá los artefactos incoloros y las tierras supongo que lo haremos así ese será el orden más lógico de hecho si vamos aquí a la parte de arriba vemos que la propia Wizards lo ha separado en blanco azul negro rojo verde multicolor artefacto y tierra pero va a haber muy poquitos artefactos y muy poquitas tierras así que esto seguro que lo hago junto y a lo mejor incluso también con multicolor hago estos tres multicolor artefacto y tierra juntos todos ellos porque entre los tres a lo mejor equivalen más o menos a un color completo ya digo me ha parecido el primer color blanco me ha parecido espectacular buenísimo así que nada lo que os decía espero espero que el vídeo os haya gustado estad atentos que va a haber mucha acción estos próximos días y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!